Durante muchos años han salido a la luz varios videos y fotografías de criaturas que se creían extintas o que eran supuestamente mitológicas. Hoy te presentamos las evidencias más impresionantes de estas extrañas criaturas. Lo que verás es totalmente increíble. Comenzamos. La bestia de Darmur Es de unos turistas que visitan las islas británicas y al parecer lograron grabar a este impresionante animal. Este es el documento. En una costa japonesa encontraron un animal que se creía extinto hace miles de años, que se trata de el tiburón prehistórico. Un grupo de personas lo lograron capturar e intentaron hacerlo vivir en un acuario, pero no funcionó y el animal murió al poco tiempo, ya que su hábitat se encontraba en las profundidades del océano. Aquí te presentamos un video de su cautiverio. Vamos a verlo. ¡Gracias! ¡Gracias! En la actualidad podemos encontrar pulpos gigantes parecidos al tamaño de un hombre adulto. Sin embargo, la leyenda del Kraken ha inspirado muchas historias por escritos y supuestos testigos que han afirmado verlo. Pero la prueba más real que se ha tenido de este ser mitológico fue hallada en el año 1896 en las costas de Florida, Estados Unidos. Un pulpo extremadamente grande quedó varado en una costa. Fue denominado el Kraken por su inmenso tamaño, uno de los registros más impactantes que se han conocido sobre el tema. Una de las criaturas extrañas más populares es el monstruo del lago Ness, que ha dado mucho de qué hablar aún en la actualidad. El misionero irlandés Ancolumbano fue la primera persona que dijo haber visto a este monstruo en el año 565 después de Cristo. A partir de ese suceso, más avistamientos se han dado a conocer a lo largo del tiempo. Incluso una imagen de Goguler ha mostrado a esta impactante criatura. A continuación te presentamos algunos registros de este popular monstruo. Vamos a verlos. ¡Suscríbete al canal! 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 So, ¿could Nessie have been captured on film? No doubt the images will undergo further analysis as people try to work out what the creature is. But in the meantime, it's another mystery at the heart of Loch Ness. ¡Suscríbete al canal! 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 Otra de las pruebas son fotografías hechas en diferentes partes del mundo, lo que significa que podría existir más de uno, vamos a verlas. ¡Suscríbete al canal! La primera prueba son los supuestos sonidos que este emana y que ningún zoologo ha podido decir que sea un animal en específico, vamos a escuchar estos audios. ¡Suscríbete al canal! Igualmente se han registrado una gran cantidad de videos, estos son los documentos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Y qué piensas de todos estos animales? No olvides dejarnos tu opinión en los comentarios, es importante para nosotros.